¿Podrá usted lograr resultados increíbles sin extracciones en aproximadamente 100 días con la tecnología Fast Braces? Lo invitamos cordialmente al seminario gratuito de Fast Braces Technologies en Bogotá, Colombia el 30 de marzo, en Santiago de Chile el 6 de abril, en San Juan, Puerto Rico el 27 de abril, en Madrid, España el 1 de junio y en la Ciudad de México el 29 de junio. La tecnología Fast Braces es utilizada por odontólogos generales y ortodoncistas en más de 50 países. Regístrese ahora en el seminario gratuito de Fast Braces Technologies en Bogotá, Colombia el 30 de marzo, en Santiago de Chile el 6 de abril, en San Juan, Puerto Rico el 27 de abril, en Madrid, España el 1 de junio y en la Ciudad de México el 29 de junio, haciendo un clic en el siguiente enlace que lo llevará a fastbraces.com